Mire un poquito más, estudié la historia suya, la trayectoria de la cooperativa, los logros que han tenido, eso me entusiasmó y realmente yo me hice miembro ya de la cooperativa y también tengo mucha inquietud de que traer a la cooperativa, como usted acaba de decir, esto es algo muy importante y es básicamente que también nosotros necesitamos traer productos y también tener educación, que es una de las cosas buenas que la cooperativa tiene, que es ofrecerle educación a los miembros. Para que puedan abrirse el camino y que se organicen financieramente. Yo como también perteneco a otra compañía, en otras ocasiones ya bien habría comentado, tengo la intención de traerle productos también y cosas que ayudan mucho al desarrollo de la familia y al bienestar y la estabilidad económica de la familia. Yo trabajo en trabajo con otra compañía financiera y que ayuda también a construir la casa financiera de la familia. Como ayudar a la familia a orientar a salir más rápido de la deuda, porque muchas de las cosas que tiene la familia a veces que están hasta aquí con deuda y no saben cómo salir de ella. Y hay muchas compañías que salen, que anuncian y a veces no son realmente el vehículo adecuado para ustedes. No son confiables. Entonces nosotros les tenemos una sugerencia en base a la consideración de que la compañía de nosotros coge los productos, mejores productos que son los convenientes. No productos falsos o engañosos, sino productos que realmente van a ayudar a resolver el problema. Entonces, esos son los productos que nosotros ofrecemos, vemos que tienen las cosas reales y que tienen las partes mejores y más beneficios para la familia. Entonces, no quiero tardar mucho tiempo y abundar mucho, es decir, que es una reunión corta. Más adelante daremos información de otras cosas que les dije antes, que de los productos que tengo, son productos para pagar los viles, que necesitan todo mismo, como el agua, la luz, la casa, lo que sea que tienen que pagar desde acá. Porque muchas veces la gente cuando mandan los pagos, lamentablemente, cuando la gente los recibe, que un primo, una familia los recibe, eso no lo hacen pago, porque lo pueden hacer otras cosas. Entonces, es un producto que nosotros básicamente aquí dentro de la organización posiblemente nos va a ser muy útil. Porque puede pagar tu teléfono, tu carro, si tú lo debes, ya lo puedes hacer desde aquí. Y es más seguro, porque no te va a tener dolor en la cabeza que, mandé dinero, pero tengo que mandarlo de nuevo, porque no me lo pagaron. No hice no me pago. Eso es lo que yo quería aportar. Más adelante, con otra reunión más amplia, podemos abordar. Y me siento muy contento de compartir con ustedes, ¿ok? Gracias. Esa parte que él está haciendo, es importante que nosotros empecemos a centralizar el servicio allá. Ya tenemos allá pago de cables, pago de energía eléctrica, ya pronto tendremos teléfonos, que más, de norte, de cable, agua, o sea, que es importante eso a veces porque usted tiene su casa allá y tiene que estar mandando dinero y el dinero lo cobre para otra cosa. Y eso lo pueden hacer, lo pueden hacer automáticamente, desde la cuenta, lo descuenten. O sea, que eso podríamos trabajar después en esa parte, lo estamos haciendo paso por paso. O sea, me alegra mucho que estén esos servicios. Entonces, señores, pues ya creo que terminamos. Si tenemos algunas preguntas ya para cerrar, yo sé que hay gente que... Y nos vamos a tirar una foto aquí porque... ¿Puedo decir la roya? Sí. ¿Puedo decir no felicitar a usted? ¿Puedo decir la roya? ¿Puedo decir la roya? Felicitar también a la directiva de esta cooperativa. Yo soy fundador de la cooperativa. Así todas las elecciones, por falta de tiempo. Pero siempre he estado en contacto con Silvia. La felicitación principalmente para la señora y para Silvia, por el trabajo que han hecho. Este es un fruto, un día común, un día de trabajo. Tener un coro de esta naturaleza es algo importante para la cooperativa. Respecto a lo que tiene que hacer hoy. Bueno, así ya. Yo no paso por aquí sin tener contacto con la gente. O sea que ya mañana, si me reunión principal será mañana con los coordinadores de grupo. Porque va a irse a un lado el perfil de los dirigentes, los coordinadores de grupo, los enlaces, cómo van a trabajar. Así que eso es el trabajo. Nada más esa tarea. Y la hora que me ponen tarea aquí, pues, déjame conmigo a salir de vacaciones. Lo consideré esta vez, porque está un poquito, vino de vacaciones y está un poquito, tenemos que tener mucho llano con mucho espacio. Tiene poca cosa esta vacación. Así que el marido me dijo tranquilo. Así es, bueno.